Análisis. ¿Por qué Vargas Lleras ataca a Quintero Calle? Por IFM Noticias. La reciente pelea a través de Twitter entre el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, deja claro que entre ambos ocurrió una ruptura de fondo que lo llevó por caminos diferentes, después de ser amigos políticos y defenderse mutuamente en campaña y en los primeros años del gobierno del mandato local. Sin embargo, parece que Quintero Calle le hizo algo muy grave a Vargas Lleras, quien, así como en otrora tiempo, lo defendió a capa y espada. Ahora lo ataca sin escrúpulos, de manera frentera y vehemente. Ante la reciente propuesta del máximo líder de cambio radical de formar una coalición para hundir las polémicas reformas del gobierno Petro, Quintero Calle atacó a Vargas Lleras trinando que, Germán Vargas Lleras es todo lo que no somos ni queremos ser. Ante el ataque, el político de vieja data reaccionó de manera inmediata trinando, usted no es una persona honesta, es mediocre, tramposo, corrupto e incompetente. Es el peor ejemplo reciente en la política. A su lado, Roy y Benetti son caballeros decentes. Una vez acabe su fracasada alcaldía, irá directo a la picota con los del pacto. Medellín lo repudia, increpó Germán Vargas Lleras. Pero en otro trino, ya el desvicepresidente también haya remitido en contra de Daniel Quintero, asegurando que, la misma encuesta de Inbamer muestra que el alcalde Daniel Quintero supera sus propios récords. Tiene una desaprobación del 67%, 10 puntos más que la pasada medición. El peor en la historia de Medellín. Menos mal que salen en 6 meses. De amigos a enemigos, frente a estos encontronazos fuertes y a la frase, menos mal que salen 6 meses, en redes sociales muchas recordaron cómo Vargas Lleras halagaba y dependía a Quintero Calle, desde sus columnas en el tiempo, por considerarlo un joven prometedor, innovador, diferente en la política y oportuno para la historia de Medellín. No obstante, muchos se cuestionan qué pasó y por qué el giro tan inesperado en el tono con el que se tratan hoy día a ambos políticos. Si bien no ha salido a la luz público algún argumento que permita dirimir las peleas entre el líder de cambio radical y el líder de independientes, es imposible olvidar que, al principio de la administración del alcalde de Medellín, al ex vicepresidente lo vieron muy interesado, comprometido y hasta preocupado por lo que sucedía con el alcalde, con EPM, Eiro y Tuango. Tanto así que vale la pena recordar algunas denuncias publicadas desde 2020 por EPM Noticias.com, que dan cuenta de cómo Vargas Lleras sirvió como presunto mediador entre la CWE y EPM, para que estos se quedaran con las obras de Eiro y Tuango en 2021. Vargas Lleras, según recuerdan las fuentes de CWE en Chile, sostuvo varios encuentros en la sede de la Embajada de China en Bogotá, en donde se hizo una presentación detallada de las maneras como podrían sumarse los proyectos. Se lee en uno de los confidenciales, y agrega, entre los acercamientos con China, dicen que Vargas Lleras sostuvo encuentros con Wang Jianfen, el entonces presidente para Sudamérica de CWE. En el cruce de presentaciones, se detallaría por parte de Vargas Lleras, entre otros, a EPM y los desarrollos energéticos de Ecopetrol en los Llanos Orientales. ¿Será por esto que Vargas Lleras ataca a Quintero Calle? En su momento, al parecer, las conversaciones en las que Vargas Lleras participaba activamente para buscar el presunto favorecimiento a Daniel Quintero, frenaron al estallar el escándalo de Ebrecht, desde donde habrían ingresado dinero de manera ilegal a la campaña de Juan Manuel Santos. Este tipo de interés por parte de Germán Vargas Lleras sobre Daniel Quintero Calle, Medellín, EPM e Hidroituango, fue el que posiblemente lo llevó en su momento a defender al mandatario local a capa y espada, incluyendo algunos de sus desaciertos que afectaron el gobierno corporativo de empresas públicas de Medellín. No obstante, al parecer, Daniel Quintero también le quedó muy mal a Vargas Lleras en cualquier presunto negocio o acuerdo al que hubieran llegado sobre este tema en particular, haciendo que hoy se ataquen visceralmente de manera pública. Actualmente surge la pregunta frente a los últimos acontecimientos, ¿qué le hizo Daniel Quintero Calle a Germán Vargas Lleras como para que ahora lo viva atacando?